Es la frescura y dulzura en la voz de Tina, la flor de Azucena de Angaraes, desde Huancavelica para ti. Ay, amorcito, ¿por qué me dejás? ¿Por qué me diste y ando contigo? En vano fueron tus juramentos, cuando decías que me querías. En vano fueron tus juramentos, cuando decías que me querías. Ay, amor mío, en vano fueron tus juramentos, cuando decías que me querías, que me amabas. Ay, vida, vida. Angareñito, orgullosito. Ay, virqueñito, pretenciosito. Por tu cariño estoy llorando, por tu amorcito estoy sufriendo. Por tu cariño estoy llorando, por tu amorcito estoy sufriendo. Todo el sentimiento que enorgullece a Angaraes, Huancavelica. ¡Vamos, mina! La flor de Azucena. ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Y qué mala mañana habías tenido? ¿Y qué tal con que ya habías tenido? ¿Has pretendido solo engañarme cuando decías que me querías? ¿Has pretendido solo engañarme cuando decías que me querías? ¡Ahora! ¡Así se baila! ¡Ahora! ¡El cariño sincero para todo Huancavelica! ¡Vamos, mina, mina, mina! ¡Apánkura al chay abal ¨ sya coza baby! ¡Apánkura al chay abal cuya whi chay chay mamá! Apanjora, chay, apacu, ña, huay, chay, chay, man Chay, chay, ya vi, ña, oñuca, musa, cusa, pa' y vi Chay, chay, ya vi, ña, oñuca, musa, cusa, pa' y vi Con alegría, juvenzo, Ilan Esquiste Y el saludo especial Para ti, Ilan Marcañau, pa' tu chula Nuestra florcita de lincay, con cariño Y para tus pequeños Vamos, Franco Los hermanos Sillones Marcañau, pa' Arriba, rumi, chacalir, ca' Esa vueltecita Otra y ta' más Esa momidita Una voz, un sentimiento Que ya está conquistando corazones Dina, la flor de Azucena Desde Angaraes, Juan Cabelca Solterita, chibolita, qué bonita Sí, 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 así Y esa vueltecita, vueltecita Una momidita y otra momidita Como a ti te gusta, chiquita, bonita Sí, sí Una más Félix Rojas Gamboa Ese es mi maligno Que bien se escucha el arpa ¡Ey! Sí Así, así Y solo para ti Es el sabor musical De Dina La bella flor de Azucena ¡Ey! ¡Gracias!